Cuando las mujeres trabajan juntas, se pueden lograr grandes cambios. Es una lección de vida que saben las mujeres de Asunción Ixtaltepec, quienes después de perder sus casas en los sismos del 2017, decidieron reconstruirlas con sus propias manos. Las integrantes de Llobeñé o Casa de Lodo en Zapoteco conocieron a la Asociación Civil Recuperación de Saberes y decidieron hacer equipo, ser asesoradas, acompañadas y capacitadas por ingenieras, arquitectas y arquitectos para reconstruir sus hogares ecológicos, seguros y saludables con tierra, piedras, arena, cal, carrizo y zacate. Nanereida Figueroa Martínez es una de las damnificadas que aceptó el reto de redes después de que se derrumbó su casa y el horno donde cocía el pan de arroz, de queso y los marquesotes que vendía para mantenerse. Anduve dice, ve a Ixtaltepec, ve aquí al palacio, ve, pero te cansas y no lo quieren dar. Entonces mucha gente así se desanimó, pues pues yo les digo, no, le digo, y mi esposo dice, con la ayuda de Dios saldremos. Y así estamos, y mire, aquí está el avance, como Dios es tan poderoso, le digo, da tantas bendiciones que no nos imaginamos, pero ahí vamos. Tuvieron que pasar ocho meses para saber que tendría una casa de adobe antisísmica y térmica. Ahorita nos motiva mucho porque estamos aprendiendo demasiado. Entonces yo les digo, ahorita estoy realmente haciendo lo que mis papás hicieron cuando yo era niña. Yo crecí en una ladrillera, les dije, pero nunca me puse a hacer eso, pero sí lo veo. Entonces ahorita les digo, recuerdo todos los procesos y ya les empiezo a platicar a la señora, porque somos puras señoras que hacemos adobe, ya platico con ellas y les digo, ya me acordé, es así y es así y así, ya voy recordando, le digo, y nunca imaginé hacer ladrillos, le digo, que hasta ahorita para nuestras casas. Aprende junto a su familia a hacer adobes reforzados, a colocarlos y a levantar los muros de los espacios que prometen ser un hogar más seguro. Yo dije que era el fin del mundo y se me cerró, ya dije, ya no quiero estar aquí, ya no puedo trabajar, ¿de qué? ¿Nos vamos a morir de hambre? O sea, esa es mi imaginación, ¿nos vamos a morir? ¿De qué vamos a vivir? ¿De qué cosa? Y mi esposo, no, dice, tranquila, tranquila. Entonces llegó un momento que yo le dije, me voy y que me agarra, me dice, ¿y cómo? Vamos a salir porque es todo Oaxaca, todo el Istmo, y tenemos que salir con todos, dice, ¿dónde vamos? No podemos ser cobarde, hay que enfrentar esto, dice. Nanereida, Nachica y más mujeres, el arquitecto Ramón Aguirre Morales, la ingeniera Sara Ainet Flores Martínez y la arquitecta Amairán y Mesa Rodríguez, así como los albañiles José y Jaime, hacen y harán un arduo trabajo desde los cimientos, porque saben que son más de 100 familias las que todavía duermen en galeras improvisadas. Tenemos que apoyarnos entre todos y que sea de corazón, no sea esto nada más cuando uno recibe. Hay que saber recibir y dar, porque si no, nunca vamos a estar bien. También se ha contado con el apoyo de la Fundación Fundasal del Salvador, los clubes Rotario de Oaxaca y Polanco y alumnos del Instituto Tecnológico de la Construcción de Oaxaca. Lo que más necesitamos es, pues, ayuda, lo que es mano de obra, voluntarios, y también lo que es construir lo que es el tejido social. O sea, es que las personas ahorita todavía no se han recuperado de lo que pasó el terremoto del 7 de septiembre. Más que nada alentarlos a que sigan adelante y que sigamos buscando las posibilidades de que esto vaya hacia arriba y poder hacer así las siguientes casas. Pero lo que ahorita sí necesitamos mucho es mano de obra para elaborar lo que son los adobes. Antes de que comience la temporada de lluvias, las mujeres combinan sus otros trabajos con la elaboración de adobes para avanzar rápido. No importa si empiezan a las 6 de la mañana o terminan a las 11 de la noche, pues necesitan alrededor de 1.600 adobes para cada cuarto. Que las personas hagan conciencia más que nada de lo que es sobre el cuidado del medio ambiente, para que se informe más sobre el proyecto, que tiene muy buen desarrollo sustentable, pues porque así hacemos conciencia tanto del daño que le hemos hecho al planeta y podemos aportar nuestro granito de arena para recuperar lo que es el agua, la contaminación sea menos, porque es un proyecto de tierra, pues regresamos a lo que es nuestro patrimonio de antes. Más que nada recuperar lo que es la diversidad cultural, de que antes en todo lo que es Oaxaca lo primero que veía era una casa de adobe o de ladrillo. Redes creen la solidaridad de la gente y convoca a que más voluntarios se sumen a la reconstrucción del Istmo de Tehuantepec a través de la página de Facebook Redes, asociación que además de apoyar la autoconstrucción, fortalece el tejido social para que poco a poco se recuperen los sistemas constructivos regionales. Con imágenes de Oswaldo Mijangos para Corte de Noticias, Liliana Velasco.